2 pastel y por qué 2 pastelos? Ay, hermano Isidro, si yo les cuento la historia ¿Por qué no encuentran uno? No encuentran un grande ¿Ustedes quieren pastel o quieren al doctor pastel? Yo dije uno de chocolate y uno de vainilla En la próxima traigo el otro más chiquito El otro más chiquito ¡Majarillos, tanta la lengua ya se creció! El día que tú naciste Nacieron todos las muertes ¡Majarillo! 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 Senores El bien, amanecierto ¡Cada luz del día, mamá! ¡Majarillos! ... está cantando Gracias, muchachos, por todo. Gracias, muchachos, muchachos.